Por la jornada 25 de la Liga Olsbetskans de Suecia, el Malmo de Sergio Peña ganó como local por 2 a 1 al Broma Pogkarma. El volante nacional fue titular, jugó hasta los 74 minutos cumpliendo una buena actuación. Fue en la final y volantes donde despejó el periodo de su área cortando a los atacantes contrarios ganando en el 75% de los individuales aunque yendo al ataque se asoció con sus compañeros en la ofensiva habitándolos en la área contraria rematando al arco rival en un partido dominado por el equipo local y propio de ello lo andaron con los tantos de Sebastián Nanazzi y Derek Cornelius. Con este resultado el equipo celeste alcanza la punta del campeonato con 55 unidades y la próxima fecha deberán visitar Alcalmar el 8 de octubre. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el vídeo de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!